y aquí vamos en una nueva aventura hoy tenemos un nuevo lugar por descubrir como siempre hay una primera vez para todos en este día nos llegaremos al famoso Cayo Jutía localizado al norte de la provincia de Pinar del Río vamos a salir de Viñales, nuestra ciudad preferida aquí en Pinar y por supuesto vamos a salir de este lugar que es nuestra residenta permanente ya aquí en Viñales, esta es nuestra residencia permanente ustedes saben vamos a ir, pasamos el pueblo Viñales cogemos por el camino de la Cueva del Indio vamos vía Puerto Esperanza nos desviamos por la vía de Santa Lucía y ahí estaremos llegando a Cayo Jutía hoy en el día de hoy ya veremos cómo nos va aquí vamos aquí vamos candela ¡Vamos! Gracias por ver el video. 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 Y puede estar ahí hasta una hora. Gracias. 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 Gracias.